Música 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 Era mi mía hermana y una británica de lao Se mandase un pedío que no le pagábamos, lao Un relante a lao Un reloj marcado, con la hora de los inmunos, los papáquitos se dañaron. Ya vienen bajando, otra vez, la de la otra vez, la de la otra vez. Un reloj marcado, con la hora de los inmunos, los papáquitos se dañaron. Ya vienen bajando, otra vez, la de la otra vez, la de la otra vez. Acá no me dices de imposible. ¡Ay, le, 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 la, no! ¡Ay, le, le, la, no! ¡Ay, le, la, no! ¡Ay, le, la, no! ¡Ay, le, la, no! ¡Ay, le, la, no!